De tres vamos a jugar y el otro que está hablando ahí, ¿no va a ver con nosotros? Tengo Y como yo veo mi Mi de esto, mi Mi KD eso Y ahora mira que un montón de cosas tengo Ah, lo de computadora no me pasa aquí Las cosas que yo he hecho Si esto es cross-platform Mira, no, cabrón Seguro Dale, invítate al otro ¿Y por qué ustedes tienen Bulls? Ah, porque están comprando cosas, cabrones Cogida Ahora están huele, bicho, cogí conme A que me compro todo, a que me compro todas las cosas Están pendeos, porque Te voy a comprar un bicho gigante, ¿lo quieres? Mira, voy a comprar este Un bicho fetazo De Battle Pass De Battle Pass que tiene el capito Me voy a comprarme todas las cosas Me voy a comprar el rock El se que hace esto Un rock me salga a un cojo Bueno, bicho, yo he jugado hasta la computadora Antes de que tú supieras que este juego existía Vete a los streams Métete a mi canal de YouTube Para que tú veas No, ese es por G Ese es por G No, es aquí ¿Cómo es que uno se pone Heddy? Ya, yo no juego esto hace Como seis meses, cabrón Yo no voy a morir Si yo estoy bien cabrón ¿Cuál está el setting? De ocho Mira como yo El E1 es para apuntar y el G1 es para disparar Y como lo cambio Y el bicho también Yalo, tu estas bien rica Prespe Te lo haces todo Ya lo dice todo Que tu tienes ahí Ese Totogin apretado No va a comprar nada ¿Cuánto valen los coins eso? ¿Y cuántos coins te dan? ¿Cuántos coins te dan? 25 son 2.800 Ah, pero mira El de 100 te da 13.500 Ah, si el de 5 pesos te da el Sud Con 600 Voy a comprarlo Te da 600 Te da 600 Coins Lo voy a Yo sé jugar esta mierda Pendejo Yo he ganado juegos de esto Antes de que tu ni supieras que existía Pendejo Cabrón Cabrón Antes de que Luisito se fuera para el Ganister Nosotros jugábamos esto Jimmy cuando te de la gana Sabes Ya veo Prespe Tu mujer también fica La cojo yo Papi Este cabrón Que vive en el Monte Cristo Vámonos sin él Dale a lo que le entras Voy a comprar el de 100 pesos Que te da 13.500 Que no se a disparar Me avisa cuando me voy a tirar ¿A qué voto es para tirarse? Me avisan Me avisan Me avisan para tirarme Espero que me avisan cuando me van a tirar Allá volto ¿Dónde vamos? Voy detrás de Prespe Para el Monte este de que es Jesucristo Salud mi amor Y por qué aquí hay una pistola Esa es la boca De menos Como yo suelto la pistola que tengo Si no la quiero ¿Quién cogió este cofre? Me escucho el paso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira, que hay un bicho ahí en buscarlo Mira para acá Siga a los duros, los duros por los duros Cuidado atrás, Prepe, Prepe, atrás, 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 vi uno, atrás de nosotros Prepe, atrás de nosotros, atrás de nosotros Prepe, atrás de nosotros Ah, yo no quiero la miel de Bo Y esta miel de Bo Este es nuevo ¿Qué es? Ni que yo fuera un juz... cabrón, un juzguinco normal Cabrón, tengo una fucking pareja aquí Mira, mira, es que hay algo bien gigante, mira, es mi bicho Vamos a meterle, vamos a meterle Que diaboso como tú no tienes Y yo como tengo scope, puedo brincar para hablarlo muchas veces y ustedes no ¿Qué es lo que pasa mañana? Que la tarjeta de la TIRT, he los dos cobrones Es un rato del bien yo quiero la choconjoja donde esta la choconjoja si ah para el mio me mataron me mataron cabrones me estan andando viene viene por ahi ayúdame cabrones me paso por el lado me mataron me dejaron morir miralo abajo a la derecha a la derecha abajo a la derecha perplexi perplexi a la derecha abajo me mataron me pereparon me da la morir toma perplexi por huele bicho te dan un numero 15 esta bien te damos 15 como me salgo para el carajo ya 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 esto es lo unico bueno que tiene Fortnite que lo juego huele bicho yo le caia a jiba pendejo que estas hablando chequeate checa jamam lo mate que esta jajajajaja jajajajajajajaj, jajajajajjjajajjajajajajajajajajajaj18 Me dejaron morir y perdieron, por huele bichos que son. Cabrón, me metí pa' dentro del fucking coso este que estás hablando. Me gritan cuando se vayan a tirar. Me gritan cuando se vayan a tirar. Ay, Dios mío. Pa' Tower, ¿dónde está, güey? ¿Dónde es? Dirígeme, cabrón. Dale. ¿Abriste el cero? Debo llegar a la hostia. cabrón va aquí porque él no sabe dónde caras usted están si yo me he caído de bien alto me muero si jolo gracias jolo no lo que tengo un super bicho estoy tratando de llegar allá si escuchaste algo abriéndose fue que él fue que él y me abrió las nalgas y carla como yo me voy pro no ah 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 ¡Suscríbete! 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 Yo que daba vida Yo mate uno huele de bicho Pues, huele de bicho Yo mate la carna, fuiste tú Usted me dice Tú me dices, tírate ahora Después que ya vas de camino Seguro, nos vamos a tirar en 3, 2, 1 No sabes ser un líder, cabrón Pues, no líderes aquí Si no hacemos lo que yo diga Sin saber jugar Porque Tú llevas todo el día jugando y te fuiste en coca a este huevo Y fuiste el primero en morir Y fuiste, y fuiste el primero en morir Me avisa 3, 2, 1 Acuérdate Prep, yo no sé Yo vi a Prep Que se tiró Yo me tiré Si tienes miedo a morir Que se tiró Y fuiste el primero en el Si, yo no sé Y fuiste el primero en la Que se tiró Y fuiste el segundo ¿Y por qué no me salen en el mapa? Pero es que usted... Ah, ya, ya. Ya, ya, ya. Cállese la boca, que me pone nervioso. ¡Mete la boca, ridículo! Yo tengo una shock con poderos. Este vi. ¿Tú conoces este vientubo? Vamos a ir a salvarlo de ustedes, porque sí. Perfecto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, papi! Hace jato que yo... ¡Sí, yo, sí, yo! Espérate No me deja poner No me deja No me deja Si no tengo materiales para que me mande a construir No se No No Venga, capaz que te rompa este tronco. Yo me pude haber jugado quedando con el cabrón teclado de la computadora, que yo sabía jugar. Cabrón, dame esa posición a mí. Sí, lo que pasa es que estaba cogiendo la poción. Ah, la escopeta. Ya tengo que acomodar ya. Está una al lado de la otra. ¿Dónde vamos, estúpido? No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde hay escudo? Dame un escudo a mí. Dame un escudo a mí. No, 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 no. No, no, no. hay un tipo aquí hay un tipo aquí hay dos hay dos a la izquierda tuya, ¿sabes? no perplexo esta la casita joja, ¿lo viste? la casita joja, la casita joja y mira, hay bandage también a la derecha hay bandage ahí a la derecha escucho algo escucho gente a la derecha hay dos No, 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 para esta roja.